¡Muy bien! ¡Esto es mamá! ¡Apana! ¡No podés! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vos llevas la marca de las bolas Mi mala fama tiene la marca de las pistolas Vos llevas la marca de las bolas Si el juego no es campeón, la echada se los empoma Vos llevas la marca de las bolas Lávenselas, que la balanda nos ahoga Vos, Ginelli, trajiste a mala fama Por culpa tuya, vamos a ir todos en cana Vos llevas la marca de las bolas Vos llevas la marca de las bolas